Fabiola Martínez se ha roto al hablar de su ruptura con Bertín Osborne. Al borde de las lágrimas, Fabiola Martínez ha hecho su confesión más dura, lo que más me costó de la separación fue entender que no me quería pero que lo diga teniendo dos hijos, me duele mucho, cuenta. Yo lo he querido con locura. He estado muy enamorada. Si él no ha estado enamorado, yo sí. Yo he renunciado muchas cosas, cambié muchas cosas, intenté adaptarme una vida que no era mía por amor, añade al respecto. Sonsole Sonega ha querido saber si alguna vez Bertín le ha dicho te quiero, a lo que Fabiola ha respondido que muchas veces y por ello no entiende su actitud ahora, por eso te digo que ahora está él en un punto en el que necesita reivindicarse también. La edad no perdona y es un hombre cañón pero bueno tiene la edad que tiene y tiene que hacer una vida ahora. No sé si solo o acompañado. Yo entiendo que él está ahora haciéndose su nueva composición pero no a mi costa ni a costa de mis hijos. Eso no, cuenta. La venezolana recuerda con mucho cariño su matrimonio con el presentador. Fabiola Martínez recuerda su relación con él, yo sí fui muy feliz y compartimos muchos momentos preciosos. Quizá la realidad de Bertín no es la que yo viví, pero yo viví una realidad muy bonita. Siempre digo que si tuviera la oportunidad, lo volvería a repetir. De los errores, se aprende. Todo no fue de color de rosa porque si no no estaríamos aquí. A pesar de que le guarda ese cariño, ahora asegura que se merece algo de respeto por los casi 20 años que hemos vivido. A mí nunca me escucharéis decir nada malo de él porque es un hombre maravilloso. Y también tengo que decir que a mí en algunos aspectos se me ha criticado. Yo nunca me enamoré del artista, del cantante, del presentador, yo me enamoré del hombre.